Fue un placer verlos, nos amamos. Síganos en todas nuestras cuentas. Glow, ¿cuál es tu cuenta de Twitter y de Instagram? Twitter es arroba Gloria Calzada. Gloria Calzada, La Gloria TV, Consuelo Duval. Isabel Lascurain es en Twitter. Y Isabel... ¿Cuántas besos a Colombia? Isabel-Lascurain. ¿Qué quieres que mande besos aquí? Que quieran besos de Colombia, de Texas, de Argentina. Besos de Colombia, de Texas, de Argentina. O sea, mando besos. Mando besos a todos lados. Eso. Bueno, las mías son Charlene y con Y las dos. Y pues nada, los amamos muy cañón. Las de Joe son... Yolanda Amor y Amor Oficial. Y Amor Oficial, síganla. Síganla, síganla. Amor Oficial y Amor Andrade. Amor Andrade. Miren, el par de perrillas estas. Qué hermosa. Ay, parece que se ríe esta vieja. Bueno, las amamos. Por su seriedad. ¡Adiós!